Lorena Taberna, ¿cómo estás? Bien, todo bien, buenas tardes. Gracias por venir. Bueno, un cambio en la nueva normalidad, han cambiado el tema de los controles, a partir de este lunes ya no van a controlar más en los accesos, se han habilitado los accesos que estaban cerrados, y la habilitación del parco municipal, algo que mucha gente pedía, y que bueno, el municipio decidió a partir del lunes poder habilitarnos. ¿Qué nos podés contar primero? Había un cansancio en el personal, ¿no? Muy grande de estar ahí en la ruta, y yo personalmente no le encontraba mucho sentido ya, porque había mucha circulación de gente, y era un areario cotado, entonces después de ese horario podía entrar cualquiera, y les provocaba creo al personal un desgaste que era importante e innecesario. Después el tema del parque, que bueno, supongo que yo que tendrán algún protocolo para poder controlar, ¿no?, la utilización de este lugar. Sí, la realidad de terminar con los operativos sobre ruta, pues primero, además del cansancio del cuerpo de inspectores y de policía, fue que ya no, era insostenible. Al principio, en fase 1 había actividades que no estaban liberadas, entonces era como que era más restringido, en fase 2 también, y en 3 también, pero ya en esta fase 4 no. Entonces realmente tener el personal en donde sobre ruta hace muchísimo calor, y están totalmente expuestos a cualquier situación, ya era totalmente de gusto tenerlo, por eso fue la decisión de liberar. Además de liberar el parque, sí, tenemos nosotros un protocolo, el protocolo lo armó la oficina de deportes, nosotros lo que hacemos es toda la parte de seguridad, con el apoyo de policía, habiendo un ingreso y una salida, con personal policial en la puerta, personal de la planta, que nosotros teníamos en los operativos colaborando con nosotros, también están colaborando en el parque, más todo el personal de deporte, y nosotros estamos circulando constantemente dentro del predio. Bueno, la idea es que la gente vaya a hacer deporte hoy, lo que se trata de evitar es que no se junten a tomar mate, que no se hagan un asado, o sea, la famosa reunión social que no está permitida. Sí, evitar no, realmente no se puede. Las actividades deportivas que están habilitadas ahí, en este momento son caminata y ciclismo dentro del velódromo, son las únicas dos actividades. Después hay actividades deportivas, pero las realizan con profesor, y esas ya están programadas y pactadas por días. Pero solamente esas actividades. ¿Pero quiere decir que si yo quiero ir a caminar al parque, ¿puedo hacerlo? Sí. Por más que no tenga un profesor, digamos. No, 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 sí, eso sí se puede hacer. Lo que no puedo hacer es ir yo con un grupo de amigas, a ponerme, no sé, a jugar a la pelota, o un grupo de amigos a jugar a la pelota, o llevar a mis hijos, sentarme yo a tomar mate con mis hijos, más mis amigas. Eso no se puede. No es una actividad recreativa lo que está liberado, sino actividad deportiva. La actividad recreativa es todo en los espacios públicos. Que ahí sí podés ir con tu grupo familiar, grupo familiar conviviente, vas a tomar tu mismo mate, grupo de amigos, cada cual que se lleve su mate, es lo que se recomienda. No digo que lo vayan a hacer, no lo sé, pero es lo que se recomienda, y todos con tapa boca. Eso ustedes delimitaron sectores pintando el suelo del parque, para que si esté bien claro, cuál es la distancia que hay que tener. Sí, bueno, nos agarró un mal tiempo con toda esta situación, estamos haciendo demarcaciones, son cuadrados, donde tiene una distancia entre cuadrado y cuadro de 5 metros, para que no estén todos acumulados, pero sí, en los espacios públicos los hicimos en la colectora, en algunas plazas, y vamos a ir viendo paso a paso, donde tengamos más aglomeración de personas, para poder implementarlo, a ver si mínimamente, a ver, no es un protocolo estricto, pero por lo menos algo a seguir, para que uno sepa que cuando va a un espacio público, ya tiene una demarcación, y sepa que dentro del otro cuadrado, tiene una distancia entre el grupo que esté al lado, digamos. Seguro. Cuando se habilitó la práctica de la caminata, básicamente, y correr y andar en bicicleta, se pensaba que iba a pasar mucho, estaba mucho en la imagen de Buenos Aires, de la cantidad de gente, no pasó eso, realmente fue bastante bien eso, salvo algunos casos puntuales, que hemos visto gente andando en bicicleta, todas juntas, pero son pocas. Es esperable que en el parque pase lo mismo, ¿no? Es esperable, y ese es el miedo, que tenemos nosotros, por eso pusimos tanta seguridad, nos ayudó la realidad, el tiempo, pero sí, nos esperan muchísimo fines de semana, con mucho calor, y es ahí donde nos da miedo, la idea de liberar el parque, que fue liberar un poco las calles también, para que la gente no esté tan acumulada en las calles, pero bueno, siga habiendo gente en las calles, por ahí hay gente que todavía no sabe, que está liberado el parque, no todo el mundo maneja redes sociales, pero bueno, al parque también pueden ir a hacer esta actividad, caminata se puede hacer, y ciclismo también. viste, que siempre se vio que hay gente, que prefería la colectora, otras el parque, lo que pasa que ahora, al no estar el parque, se concentraba mucha gente en estos lugares, que son peligrosos, como la prolongación del escurri, por ejemplo, supongo que al liberar el parque, va a descomprimir un poquito estos lugares, donde la gente no debería caminar, porque es peligroso, para eso está el parque, pero bueno, hay gente que no lo entiende así, y va igual. Sí, la liberación de la apertura del parque, fue por esta situación, la realidad, es que, si te digo que tuvimos, desde que se liberó el parque, hasta la fecha, 20 personas, fue mucho, y ciclista, tres, tres contados, no hubo nadie. No es necesario el documento, ni nada de eso. No, 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 sí, policía lo que hace en la entrada, es preguntar, qué actividad viene a realizar, saber si es programada o no, y nada más. Obviamente que si viene alguien con el equipo de mate, o viene con todo su grupo familiar, a sentarse, no lo va a poder hacer, pero sí puede ir a hacer una actividad física, sí puede ir a caminar. Y hay un horario exterminado, ¿no? Sí, la apertura está abierta del parque, desde las 7 de la tarde, hasta las 20 horas. Hasta las 20. El otro día me decía el doctor Echafino, que cuando pase la pandemia, nos vamos a sentar a ver de cosas que pasaron en la pandemia, que bueno, que son, que son increíbles, ¿no? Me imagino que a los inspectores les ha pasado lo mismo, porque algunos me han contado que han tenido, vivir situaciones, sobre todo gente de afuera, que caprichosa, que quería entrar, se quería quedar, y que los querían engañar, ¿no? Tenés para escribir un libro, me parece vos de eso, ¿no? Sí, tenemos para escribir un libro, no solo la gente... No es un trabajo simpático de hacer, ni que tenga el reconocimiento de la gente. No, no, para nada. No, no es todo, ¿no? Pero alguno, la mayoría, no reconoce mucho el laburo del inspector municipal. Mirá, el labor del inspector, no, no es reconocido. Yo sí lo reconozco, y mucho, porque yo sé lo que trabajan, lo que trabajamos, el equipo que se armó, y lo comprometido que estaban ellos. Ellos querían seguir estando en la ruta, con 30 grados de calor, y vos los veías que ellos no daban más, pero realmente estaban comprometidos. Y sí, obviamente, ¿cómo vamos a ser queridos cuando nosotros nos tenemos... A ver, te vemos sin casco, te tenemos que hacer una infracción, te estamos pidiendo documentación, y te tenemos que secuestrar el vehículo. Querido, no vamos a ser. Tampoco pretendo serlo, yo lo único que quiero es hacer bien el trabajo, nada más. Bien. ¿Y cómo viste a la... A ver, este tema de la juntada, gente que no respeta esto, que no se pueden hacer fiestas, ni juntadas, ¿siga habiendo este tipo de cosas? ¿O se mermó un poquito con el tema de las multas que pusieron y todo eso? No. No. La cantidad y los números de acta prácticamente son las mismas. Siga habiendo. ¿Con multas o 100 multas? No, con. ¿Con multas? Sí, sí, sí. Bueno, te digo, justamente te digo, cuando no había multas, era un número, pero no bajó por el hecho de haber multas, eso me querés decir. A ver, cuando... Siempre se manejó, nos manejábamos por otra ordenanza, cuando había reuniones, que eran módulos, que eran del año 94, que eran obviamente muy bajos. Ahora el valor es muchísimo más, pero sí, la cantidad en fin de semana y hacemos 5 o 6 denunciadas. ¿5 o 6 por fin de semana? Denunciadas, ¿eh? Sí, que ustedes le denuncian. Y asistimos, o situaciones que vemos desde el centro de monitoreo, y estamos en la investigación en el momento, pero hay muchísimas más, obvio, seguro. ¿Y los motivos qué son? ¿Cumpleaños? ¿Gente que quiere visitarse? ¿Qué dice la gente? Motivos, sí, nos ha pasado cumpleaños, y después reuniones, reuniones. Porque sí. Y reuniones, a ver, en Casas Quintas, en Aras, donde nos avisan vecinos, y bueno, hay que desactivar antes, porque si a mí en un lugar me dicen, acá van a venir 300 personas, ¿por qué? Porque yo me pidieron los jefes, que yo tengo que sacar, no sé, 4 lechones, X cantidad de bebida, preparar X cantidad de tortas, se sabe que va a venir masivamente. Entonces nosotros tenemos que ir, con apoyo de policía rural, o en su defecto, el destacamento, y desactivar antes. Pero luego volvemos, no es que vamos, tomamos contacto con el dueño, le planteamos la situación, y labramos un acta. Y después estamos a la espera, a ver si realmente surge o no, o realmente la desactivó el propietario. Imagino que ahora también denuncias falsas, ¿no? Gente que le tiene bronca al vecino, y te llama, mirá que está haciendo una fiesta, y la mujer poniendo música, digo. A veces, hay denuncias falsas, y a veces, es imposible poder constatarlas. A veces nos pasa que, a ver, un remis, lleva a tres chicas, las deja en una esquina, y no sabemos para qué lado fueron, y bueno, ya hasta ahí estamos con el móvil. El mismo remis, o el mismo vehículo, o el mismo papá, es el que va a buscar otras chicas. Esa situación nos pasa. Entonces, están en un domicilio, antes te llamaba la atención, cierta cantidad de vehículos afuera, y hoy ya eso no está. Claro. Entonces, si no hay un volumen de música alto, que moleste, tampoco nos vamos a enterar. Pero bueno, los perjudicados son ellos, porque realmente, dentro de los que fueron las juntadas, hubo muchos positivos. Todas esas actas, se envía a personal de salud, y de ahí saltaron muchísimos positivos. Lorena, gracias por venir, esperemos que cada vez tengan menos trabajo, yo con esto, y que la gente respete. Y después vamos a escribir un libro. Vamos a escribir un libro, sí. Echa fin y vos, y yo. Gracias. Gracias.